Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Hoy les traigo Pokémon Púrpura. Sí, elegí el Púrpura de entre los Pokémon estos legendarios que salen, vamos a decir los Pokémon Moto. Puedes elegir el lagarto que tiene ruedas pero decide ir con manos, o el lagarto que tiene ruedas y va con ruedas. Y además tienen como unos cohetes. Me elegí ese, no sé, parece la elección lógica. Vamos a empezar y ahora vamos a elegir entre la extensísima gama de personalización que tiene este juego. Puedes elegir ser Niño Random con pelo castaño y blanco, Niño Random con pelo negro y piel oscura. En fin, la verdad, ¿ustedes qué creen? No sé, tengo que elegir entre estos cuatro. Voy a intentar no ser muy pesado con las críticas porque ya sabemos lo que hay, estamos hablando de Pokémon. Los juegos son vaguísimos, los juegos están hechos con el mínimo esfuerzo, de hecho están planteados así, desde Game Freak o de Pokémon Company, incluso de Nintendo por supuesto. Están hechos, quieran o no, queramos o no los fans con el mínimo esfuerzo. Tienen los mínimos gráficos posibles, las mínimas opciones de personalización, los mínimos efectos visuales, los mínimos todos. Si son y cada vez venden más, ¿por qué no lo iban a hacer así? En fin, puedes elegir entre cuatro niños a cada cual más genérico, aburrido y olvidable. Me voy a elegir a este, si se va a este no sé, la verdad es que no sé ni a cuál elegirlo, todos me dan igual. ¿Cómo me apellido? Un momento, siempre me lío con los botones de la Switch acostumbrados, espérense, quiero que la primera sea mayúscula. Acostumbrado a los botones de Xbox o de Play, siempre me cambian todo. A ver, acá. Cajuna, que muchos creen que vino por el Pokémon Sol y Luna donde habían Cajunas. Y no, de hecho mi Niki es anterior a eso. Aunque va sobre lo mismo, los Cajunas están basados en Indonesia, el chamán de la tribu se llamaba Cajuna. Y a mí me gustó mucho ese Niki y me lo puse así, no sé, la verdad. Todo listo, cambiar peinado. Oh, oh, Dios mío. Ojo. A ver. Bueno, esto creo que... Ey, no está mal esto. Bueno, por curiosidades, no está mal. Sin más, no, pero... Vale, vale, bueno. Bien, ¿no? Después de... Me parece bien, sí. Después de 40 años, al fin meten personalizaciones de... Como está un poco raro para un niño, pero venga, vale. ¿Y esto del aspecto, gente? Esto ya estaba en el Arceus. Vale, vale. Menos podemos ponerle... Bien. Bueno, bueno. Vale, vale, vale. Ahí lo llevan, ahí lo llevan. Vale, bueno. Lunar. Me hubiera gustado que se pudieran poner barba, ¿no? Pero... Son niños, ¿no? Teoría no pueden tener barba. Venga, todo listo. Vale, bueno, al menos... Podemos personalizarlo un pelín. Academia Uva. Hala, pues listo. Vamos a ver qué pasa con este juego, gente. Está basado en España. No sé si lo he dicho. Joder, miren esas montañas del fondo. Me duele los ojos de verla. Ah. Diálogos en un juego de Pokémon. Olvídense. Ni que estuviéramos en 2022. Ya digo, voy a intentar no ser muy crítico, pero es que estos juegos son tan, tan, tan vagos. Estos desarrollos... O sea, me da un coraje que Game Freak, juego de Pokémon Company, sea literalmente la franquicia de videojuegos que más factura del mundo. Y que haga los juegos con el mínimo esfuerzo posible y con la menor cantidad de recursos para ganar lo máximo. Me parece tan mal. Pero bueno. O sea, ¿qué cuesta en 2022 poner diálogos? No cuesta nada. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa con esta mierda. Bien de Pokémon hay ya, tío. Me gusta esta imagen. No está tan mal. Sus puertas se abren ante ti para darte la bienvenida a los Pokémon. Bueno, espero que no me cuenten muchos rollos. En plan... Hola. Estos son Pokémon. Atrapan a estas criaturas en un mundo que vivimos donde existen los Pokémon. Otra vez a contarte la misma historia de siempre. Me llamo Clavel. Soy el director de España. Miren, esto es como... Bueno, España. Paldea se llama... España se llama Paldea. Bueno. La región de este juego de Pokémon se llama Paldea. Miren, hay desiertos. Hay bosques. Además, en esta región existen unas cosas llamadas Pokémon. Amigo. Amigo, llevo veintipico años jugando a esta mierda. Sé lo que es un Pokémon. ¿Quién es este? Qué bonito. Estúpido Pokémon. Estúpido Nintendo. Deja de hacerme querer comprar peluches de animalillos. Bueno. Miren que hay Pokémon ya, eh. Pua. Con todas las generaciones que ha habido, hay muchísimos. Muchísimos. Oye, no sé. ¿Y esto qué es, tío? ¿Por qué me enseña imágenes estáticas? Un Taurus. ¿Este se llamaba Taurus? ¿Es Taurus Negro? La verdad, de las últimas entregas... No las tengo del todo controladas, ¿vale? Por ejemplo, la bruja esa no sé quién es. La de la derecha. Miren, este es el legendario que escogí. Podrías elegir entre Púrpura y Escarlata. ¡Oh! En el Púrpura tienes una lagartija con ruedas que las usa para moverse. Una moto. Como un moto raro. Una moto mami. Y en el Escarlata... El bicho también tiene ruedas, pero usa las manos para caminar. Bueno, pero que estoy viendo. Una cinemática. Uf, está sufriendo ahí. Bueno, bueno. Lo intentaron, ¿no? Se ve de culo, pero lo intentaron. Este es rarísimo, tío. Estos Pokémon legendarios parecen Digimon más que Pokémon, ¿no? Son una mezcla... Son moto mamis. No conozco estos loros. Vaya casa tienen, tío. Vaya casa, ¿eh? Se supone que este es mi humilde hogar. Si yo tuviera esa casa, no me iría a vivir al campo de vagabundos, ¿eh? No conozco. Bueno. Guardando. Muy bien. Me gusta. Bueno. A ver. Estoy notando un intento de mejoría. Venga, en una Switch. Noto un intento de mejorar. Qué chico tan guapo me hice, ¿eh? Con su pelito. Ah, pero la ropa es una mierda, tío. Pero el pelo está guapo. Está fallerito, ¿eh? El último grito de consolas Nintendo Switch. Esta tiene una pantalla más grande. Sí, es cierto. Esa es la última versión de la Switch. Tu bolsa y tu gorro. Bueno. Bueno. Bueno, incluso el pibe parece un poco más grande. Que de costumbre, ¿no, gente? Normalmente tenemos un niño de seis años. Este ya parece un adolescente. Claro, voy a la academia. Bueno, bien. Estoy viendo otros ángulos. Un intento de cinemática. Más personalización. Esto que veo es... ¿Mejora? Bien. A ver, son cosas. Que no creo que haya que aplaudir. Bet. Que hoy sí... No están rompiendo el molde. Esto lleva existiendo en los años de los juegos desde... No sé. El año 2000. Antes. Pero en Nintendo, o sea, en Pokémon no había ocurrido. Bien. Bueno, esta es la madre. Siempre lo mismo. La misma historia. ¿Para qué cambiar si funciona, no? ¿Cómo? Oye, incluso los... Los personajes de la madre parece un ser humano. Y no da asco y vergüenza el diseño. Bueno, parece ser que después de tantos años de dar la oportunidad... Me están sorprendiendo para bien. Con permiso. Tú debes ser, Cajuna. Yo soy el tipo Edgy que va a darte un Pokémon de estos tres que tengo aquí. Me llamo Clavel. Seguro que esa cosa importante para empezar es un Pokémon. Oye, la madre es una verdadera milf española, ¿eh? Vale, me gustan estos diseños. Me gustan. Para que vean que no soy tan hater. Cuando tengo que decir las cosas malas las digo. Cuando hay cosas que me gustan las digo. Y ya está. Este juego está un poquito mejor que la espada y escudo, por lo que veo. Así que eso me gusta. La música se supone que no te voy a recordar a España. Sí. Bueno. El gorro no me lo quiero poner, la verdad. Feísimo. Porque es un idiota. No, tío. Quítese esta mierda. Para que me hago un tupé tan refallero si después tengo que ir con estas pintas de idiota. Madre mía. ¿Puedo quitarme el gorro? Espero que sí. Seguramente sí. Seguramente sí. Bueno, por ahora bien el juego, ¿eh? Excepto por el gorro de mierda. No estará intentando ligar con mi madre. ¿Por qué? ¿Por qué nunca hay padres en los juegos de Pokémon? ¿Dónde están los padres, tío? ¿Por qué? Este es un mundo donde existen los Pokémon, pero no existen los padres. ¿Qué será eso que me tiene que dar? Uy, uy, uy. No lo sé. Jamás me lo podría imaginar. No será... Mi espringatito. Sí, gente. Ya sé qué inicial voy a elegir. Si hay un furro, voy a coger el furro. Es así. Soy un hombre sencillo. Veo un furro y lo cojo. No tengo... Mucha profundidad. No, estoy de coña. Sí que voy a coger espringatito. ¿Por qué es un gatito? A ver, sí. Básicamente es porque es un furro. Wow. El gráfico es de mierda. Miren esas plantas de detrás. Parece... Parece que estoy... Oh. Bueno, no sé. Aquí yo creo que... No hay muchas dudas. O eliges a Fuecoco o eliges a Espringatito. Hombre, ¿cómo no voy a elegir a Espringatito? Espringatito. No Espringatito, como yo decía. Uy, es Pokémon tipo planta. La madre que lo parió. Hola, Espringatito. Ah, ¿cómo no vas a coger a Espringatito? ¿Qué clase de ser humano eres? Fuecoco. El Pokémon fue Godrilo. Coño, este está guapísimo, tío. Es una duda totalmente razonable. Y por último, Quaxly. No... No lo quiero. Qua, qua. Bueno, sí. No lo sé. Es raro, tío. Elegir a este bicho es raro. Los tres son muy afectuosos. Ahora, tampoco le juzgo si... Pero igual... Venga, no tenemos que juzgar a nadie por elegir a un engendro de la naturaleza. Medio bizarro. Si se fijan los dos... Espringatito. Espringatito es el mejor. A ver. Que me lo piense con calma. Bueno. Si todos son una monada. Bueno, sí. Ya puestos. ¿Por qué no te llevas a todos de paseo para ver qué tal? Bueno. Y toma un regalo. ¿Qué es? Smartbot Rotom. Vale, lo de siempre. Un móvil inteligente. Vale. ¿Puedo jugar con los tres o algo así? Oye, eso sería bastante novedoso e interesante. ¿Qué es esto? Prigatito, te queremos. ¿Qué hago? ¿Me van a perseguir? Bueno, el juego no se... Se nota que mejoraron los gráficos, gente. Y se nota también que la consola sufre. ¿Están conmigo? Se ve que está mejor hecho. Pero también se nota que le cuesta más mover todo. No lo sé. Me imagino que ese es el problema. ¿No? Que no habrán puesto el juego mejor por... Porque no da más de sí. En teoría. Bueno, no sé. Porque existe el Breath of the Wild. ¿No? Existe el Breath of the Wild. Y si el Breath of the Wild existe... ¿Por qué no va a salir... No va a existir un juego como este que se vea bien, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Veo ahí un Magikarp. Y un Wingull, ¿no? El juego se ve como mejor. No sé. Pero también se ve con más lagazos, más popping, más... Joder, vaya mansiones tiene la peña aquí, ¿no? Suerte, tío. ¡Fue Coco! Los dos fue Coco y Esprigatito son muy, muy bonitos, tío. Así es un poco adorable, sí. ¡Hola, Esprigatito! Sí, sí. Voy a elegir al Michi. Fue Coco parece completamente estúpido, ¿eh? Joder. Un Dracari. Oh, Fue Coco. Fue Coco se tiene que convertir en un dragón todo guapo, tío. Oye, no está mal este... Uy, qué vergüenza. Qué vergüenza de la falta de diálogos, ¿no? ¿Hace así? Ah, no. Estamos en 2022. ¿Qué les parecen estos... Estos billillos? ¿Eh? Les dejo ahí con toda la imagen... Kawaii. Jeje, bueno, no sé. Yo dije que iba a elegir a Esprigatito. Y es lo que voy a hacer. Vale, waifu. Ah, chido. Bacala. Perdón. Me llamo Mencía. Estoy un poco constipado, ¿eh? Esta es mi casa, aunque ahora vivo en la residencia de la Academia. ¿Vamos a ser buenas migas? Sí. Sí, sí, sí. Y tanto que sí. Vaya waifu. Ya me caes bien, hostia. Este juego ha mejorado mucho, ¿eh? Pokémon ha mejorado un montón. ¿Vamos a ser mi rival? Te vas a hartar de combatir contra mí. Quedas avisado, dice. O sea, eso va a ser mi rival, entonces. Pero bueno, o sea... Si yo cojo al verde... Ella va a coger a Fuecoco, ¿verdad? Para que sea más fuerte que yo. Esprigatito, te queremos. Eres el mejor. Joder, ¿y esa sombra? ¿Puede ser esa la peor sombra de la historia de los videojuegos? A ver. Sin embargo, eso que veo aquí es pelo. Voy a elegir a Esprigatito porque me gustan mucho los michis. Dice ti. ¿Quieres ponerle un mote? No, me gusta Esprigatito. Lo malo es que luego tendrá otro nombre. Cuando evolucione se llamará... No sé qué. ¿Sabes? No me va a gustar tanto como Esprigatito. Oh, Esprigatito. Ya tenemos... Ya tenemos miniaturas. Entonces vamos a hacer las miniaturas. Yo y Esprigatito, los mejores amigos. Viviendo aventuras y capturando pokémons. Diría que Esprigatito se ha encariñado contigo. Bueno, seguro que hubieras dicho lo mismo. Hubiera escogido a quien hubiera escogido. Esta parte es la peor, ¿eh? Tener que aguantar que me expliquen lo que es una Pokéball. Ey, ¿ya se lo van a saltar? Bueno, me alegro. Te pego un montón. ¡Vamos a combatir! Ella escogió a... Ella va a coger a Ojo de Fueco. Bueno. ¿Qué? ¿Lo contrario? Uy. Esto es estúpido. A ver, los Pokémon... Los juegos de Pokémon han ido casualizándose cada vez más. Para que niños cada vez más jóvenes puedan comprarlo y jugarlo. Han pasado de ser juegos de rol bastante hardcore en los 90. Hacer juegos completamente para niños y casuals. Los más viejunos como nosotros, como yo por lo menos. Quedó 32 años. Y llevo jugando a Pokémon desde que era pequeño. Desde la primera entrega. Desde el Pokémon Rojo. Que me lo compré de salida para la Game Boy. Me lo regalaron mis padres. Y... Claro. Está guapo. Miren. Tenemos un mapa debajo. Son cosas tan estúpidas. Y tan básicas en el mundo de los videojuegos. Que me resulta ridículo alabarlas. ¿No? Porque... No sé. Si esto fuera cualquier otro juego, no diría... ¡Wow! Un mapa abajo a la derecha. Pero es que en Pokémon yo no he visto eso hasta ahora. Y solo falta que pongan diálogo. ¿Saben? Y sería la leche el juego. Entonces, yo que siempre he jugado... Soy bastante hardcore gay y meritario. Y siempre he jugado rol. Y llevo en la saga desde el principio. Pues... He hecho de menos más dificultad. La saga cada vez se hace más fácil. Y normalmente tu rival siempre tenía el Pokémon. Contra el que es débil, tu Pokémon inicial. Para que sea difícil. Y que tengas... Y que te veas obligado. Bueno. Iba a sacar uno de mis Pokémon de siempre, dice. Ah... Vale. Eso está interesante. A lo mejor uno de sus Pokémon de siempre es tipo fuego. Vale. Me callo por ahora. Pero así. Por lo que vemos, simplemente... Oye, está bien, ¿eh? Por lo menos... No parecen... ¿Sabes? Estúpidos. Está... Los personajes son... Parecen seres humanos. Están guapos. No están mal. Ya digo. Alabar esto es un poco chorra. Porque cualquier otro juego de cualquier época... Ya se veía así. En la Nintendo 64 ya se veían... Un poquito parecidos. En la GameCube, por lo menos, seguro. Vale. A ver el HUD. Oye, el HUD está bonito. Bueno. A ver. Es un poco extraño. El Pokémon que elija al rival sea... Sea tipo de... Débil contra el mío. Porque entonces siempre... Le voy a ganar. Pero espero que eso que haya dicho... ¡Hola! Espero que eso que dijo... De que tiene otros Pokémon... Espero que eso sea interesante. Que tenga uno de fuego... Para que sea rival. Está muy bien. El juego está guapo. Por ahora... Estoy gratamente sorprendido. ¿Está guapo? ¿Está guapo? A ver. Es ridículo que no tengan diálogo. No le costaría nada a Nintendo... Poner cuatro diálogos de mierda. ¿Sabes? Pero bueno. Incluso se quitan un poco de encima rápido... Este tontería de... Vamos a explicarte que es Pokémon... Cuando que ya todos sabemos, ¿no? Me gusta. Me gusta el juego. Fuego está bastante guapo Siempre cojo los Pokémon tipo fuego Entonces por una vez Voy a coger uno tipo planta Hola, hola explícatito Le di al gatillo Y hizo eso, no sé Soltó al gatito Ah, ya volvió Como me alegro de que hayas hecho una amiga Cuando me case con ella Más te vas a alegrar, mamá Mi waifu Aunque tenga 20 años más que yo No sé, parece un poco grande, ¿no? Se supone que tenemos la misma edad Bueno, el juego promete Tampoco he pedido yo tanto ¿Eh? Bocadillo Cinco pociones Bien, 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 bien Venga Vaya mil Bueno No es malo No es malo No es malo Me encantan los dientes Tampoco se puede pedir mucho más ¿No? Ya este juego parece mejor Que la espada y escudo Y yo con eso me conformo No es mucho Pero Es algo Esos collinos ibéricos Se llaman lechón Venga Venga Sí, a ver No me vuelvas loco Con esto El Pokémon Ya les dije Esto está basado en España Y En España tenemos Los cerdos ibéricos Que es de donde se saca El jamón ibérico El jamón serrano Jamón español Pues se supone que esto Está basado en esas criaturas Bueno, esos animales Cerdos ibéricos Y aquí en el juego Se llama lechón Que es como un lechón Es la cría de De un jabalí Un lechón O no La cría de un cochino Miren Puedo girar la cámara No sé, tío Está Está bien Hay cambios No esperaba Que hubiera ningún cambio Los fans de Pokémon Nos impresionamos Con poco Pero es que Estamos tan maltratados Desde hace años Que cualquier Mínima mejora Es bienvenida Con brillo Aunque el resto De cosas Se ve fatal Solo se alimenta De bellota ¿No? 10 kilos ¿Y esto? Coño, animaciones ¿Qué están viendo mis ojos? Estamos en el faro Eso de la ZR Viene creo Del Arceus No estoy seguro Pero Hay cosas que gustaron En el Arceus Y Se replicaron En este juego Por ejemplo Sacar Asprigatito No sé muy bien Cómo va eso Pero ¿Hay más de uno? Vale Tenemos un Hopit A ver Esto es una de las Casualizaciones Que llevan Mucho tiempo Ya Pero que no Era así Cuando yo Empecé a jugar Interesante No sé El hat está bonito Los menús son bonitos Me tiene sorprendido Esto Y Te vemos Algo ¿No? Lajo Lo 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 Gracias. ¡El Pokémon Motomami! ¡No! ¡Está bien hecho! ¡Joder, pues se ve guay, tío! ¿Se ve bien? ¡No! Niño estúpido. Bueno, podemos... Vamos a poder ir en... Vamos a poder ir en moto. Moto de agua y moto de tierra. Y Motomami. Un bocadillo. ¡Nom, ñom! Lo que hace es un bocadillo. ¡Coño! ¡Está guapo! ¡Está bastante bien! ¡Hostia, me han sorprendido este juego, eh! Me pareció bizarro de primeras, pero ahora que lo veo tiene buenos gráficos. Vamos a decir, vamos... Comparado con el resto de mierda, esto tiene un brillo metálico y todo, ¿sabes qué? Para lo que es Pokémon, esto se ve bastante bien. Tiene los píxeles raros, ¿eh? Eso es como una máquina. ¡Hostia! Se convirtió... En Motomami. ¡Coño, pero ahí sí! ¡Su cinemática! ¡Ja! ¡Increíble! Después de 25 años. ¡Qué raro! ¡Adiós, amigo! Ya te volveré a coger cuando pueda usarte como Pokémon Moto. ¡Curioso! Típico de España. ¿No? Todos aquí vamos en Pokémon Motos. ¿Eh? ¿Cómo quieres decir? ¿Que te siga? A ver, tiene la forma de un asiento. Tiene la forma de un asiento de moto. Y lo de la academia y eso, ¿no lo recuerda un poquito a Hogwarts? ¡No, no, 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 Joder, la fuerza que te da un bocadillo Con esteroides, ¿no? Creo que quiere venganza Quiere matar a esos perros que le estaban ladrando Y a su madre que está ahí Te voy a atrapar Y a su madre Me gustan los menús Los gráficos están un poquito mejor La historia parece un poquito más interesante Ha mejorado aspectos básicos Muy bien Hay cosas que siguen siendo igual Pero Bien Está mejor No me puedo dejar Hostia ¿Ahora qué? Tienen muy malas pulgas No se vaence No se va, no se va No se va, no se va También nos va a dar El perro papi ¿Qué? ¿Espera qué? ¿Nivel qué? ¿Nivel 40? El perro papi, menos mal que tengo al legendario aquí Está muy gracioso el billo Yo saldría echando hostias de aquí ¡Gracias! 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 Elegí la edición correcta. El Pokémon Púrpura me parece que está bastante mejor que la Escarlata. Tiene unas cosas. O sea, cuanto más miro a este Pokémon, más ganas me da de pelear con él y darle un puñetazo. ¿Tienen que unos comentarios más raros? Eso dijo la tía, dice, ¿qué ganas de enfrentarme a él? ¿Tú cuando ves un animalito lo que tienes es ganas de enfrentarte a él o de acariciarlo y ser su amigo? Dios, ¿y me dan meteoros ahora? ¿Un solo uso? Ah, sí. Sí, sí. Es de un solo uso. ¿No vas a venir conmigo, animalillo? Vale, gente. Déjenme que guarde la partida. Voy a dejar el vídeo de hoy por aquí. Es un día larguísimo, trabajando un montón. Me gustó mucho el juego. Estoy muy sorprendido. Creo que puede divertirme mucho este juego. Creo que ha mejorado. Veo la mejoría. Creo que han corregido varias cosas que estaban mal. No es un salto increíble de calidad, pero está mejor. Entonces, si está mejor, me conformo con eso. Tampoco podemos pedir peras al Olmo. Bien. Gente, si quieren ver series de Pokémon Españita, pónganmelo abajo en los comentarios y les traigo mañana más vídeos de este juego. Me gustaría como mínimo explorarlo mucho más. Así que esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo de hoy les haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!